En el país llevamos 41 años ya contando historias y nos gustaría hablar de cómo todas estas tecnologías, la realidad virtual, la aumentada, la mixta, no solamente cambian las maneras de contar historias, sino que están democratizando el contar historias. Entonces, estamos re-defining la historia, en el sentido de que VR puede llevarte a cualquier lugar y AR puede traer cualquier cosa a ti. La VR está en todos lados, y os lo puedo asegurar desde el barro. No sabemos dónde va a terminar, porque esto de básicamente dejarte llevar, sabes que algo muy grande se avecina. Pero la clave final es tener una buena historia. Nunca por tener mucha tecnología, si la historia es mala, el producto final será bueno. Vosotros pensad que el diseño gráfico lo que suele tratar generalmente es como la usabilidad a través de la estética. La nueva estética para nosotros es la síntesis absoluta. Que es la función del diseño, generar una síntesis que haga que todo sea aprovechable. Hoy día, las marcas, las compañías, tenemos reto todos los días, conectar con los jóvenes. Hay diferentes formas de approach a este mercado. ¿Por qué? Porque nada está escrito. La emoción que tú ves a estos jóvenes jugar, te dice, aparte que es un deporte, que hay un recorrido, hay un futuro. Hacemos proyectos de innovación tecnológica y diseño para comunicación de marca. Pero no podemos decir, por lo menos bajo nuestro punto de vista, que ya haya despegado la realidad virtual aumentada y todo este ecosistema. También hablamos de una distribución instantánea, de una distribución masiva y sobre todo de cómo se están contando las historias. Hay una tal variedad de contenido fresco y una tal cantidad de voces que realmente ahí es donde estamos empezando a ver un poco en qué consiste este nuevo mainstream. Todavía la tecnología es un poco frustrante porque todavía no puedes hacer todo lo que sueñas. Esto es una especie de fondo de piscina. Entonces el nivel de la cultura y de las marcas siempre está arriba. Siempre vamos a tener que ver qué se está haciendo nuevo porque vamos a estar siempre ahí arriba.